La presentación de los resultados del más importante certamen de periodismo estuvo dedicada a la histórica fecha del 26 de julio, que conmemora los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Aunque en esta edición la cifra de trabajos presentados fue inferior con respecto al año anterior, el concurso continúa reflejando una elevada participación. Por esta vez, la prensa cienfeguera volvió a alzarse con varios de los lauros y menciones en las diferentes categorías convocadas. El jurado de prensa escrita, por su parte, decidió otorgar el premio en la categoría de reportaje a la periodista Zularian Pérez Martí, del periódico 5 de septiembre, con Agua achocolatada o la filosofía de Tom y Jerry, por la profunda investigación entre fuentes institucionales, documentales, expertas y el pueblo afectado, para dilucidar el turbio problema de la calidad del agua en la ciudad de Cienfuegos. En radio conquistaron menciones Luz Davis González Forcades, de Radio Ciudad del Mar, con entrevista a una campesina cafetalera arraigada a la vida de la montaña. En la misma se devela el verdadero espíritu de nuestro pueblo y la capacidad de resistencia y decisión de vencer. Además, recibió mención el conjunto de trabajos de corte económico vinculados a la tarea de ordenamiento de las periodistas Greta Espinosa, Adriana Peña y Laura Brunet, de la emisora provincial. Por su parte, la colega Ismari Barcia, de la corresponsalía Cienfuegos TV, conquistó el premio en crónica televisiva, con un trabajo realizado en ocasión del Día Internacional del Periodista, donde refleja cómo la mortal pandemia obligó a los profesionales del sector a procurarse otros medios de acceso a fuentes e información, a reinventarse las formas para ejercer este oficio. Además, recibió una mención en el género comentario por tendencia alcista de los precios en Cienfuegos. Y también en televisión, en el género reportaje, se decidió entregar el premio a Damaris Leyva Feijó con el seriado Edificio al Borde de un Naufragio, trabajo que presenta sin estridencias una combinación de realidad, gestión e inercia en un tema tan fundamental como la vivienda. El jurado destacó que los resultados de la investigación y seguimiento de la problemática demuestran la utilidad y la responsabilidad asumida. Para el año que viene, ya se los voy anunciando a los que han salido premiados una vez más, voy a invitar, vamos a invitar desde el UPEC para seguir la tradición que hemos mantenido a varios de los que han sido premiados este año para que se incorporen al jurado y con la mirada de periodistas capaces que han demostrado, de talento que han demostrado, sean capaces de ir señalando dónde se está haciendo el mejor periodismo cubano, cuál es el mejor periodismo cubano, para que todos viremos en esa dirección para buscar no solamente la obra, sino las claves para lograr ese periodismo. Con estas palabras se resume la esencia no solo de un certamen como el 26 de julio, sino del compromiso de la prensa cubana en los tiempos actuales.